Ella habita en los rincones olvidados latitudes que jamás había encontrado Ella pinta con colores lo más gris del ser humano Y así solo como magia transforma la vida en vuelo Ella entide a los más fríos corazones liberando los gorriones de su risa Ella encaja suavemente con lo que predice el tiempo De que su mano y la mía haga eterno el instante Ella 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 Por ella yo puedo hundirme en lo más profundo de este ancho mar Enlazar en las dos mares y en los abismos de esta ciudad Por su boca de aves blancas se desliza mi esperanza Por sus ojos eternesco, cuarzo oculto en la montaña Por ella yo puedo hundirme en lo más profundo de este ancho mar Enlazar en las dos mares y en los abismos de esta ciudad Por su boca de aves blancas se desliza mi esperanza Por sus ojos eternesco, cuarzo oculto en la montaña Ella Ella es rezo en las mañanas agrietadas Por mentiras, por engaños, por el hombre y lo mundano Ella canta una canción y en su canto me bautiza Me atraviesa las verdades, devolviéndome un destino Ella cambia en un segundo mis andares En dos llaves hacio toda frustración En tres le convido mi alma En cuatro caigo rendido Y mi mundo se estremece Si es que en cinco somos uno Ella 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 Por ella Por ella yo puedo hundirme en lo más profundo de este ancho mar Enlazar en las dos mares y en los abismos de esta ciudad Por su boca de aves blancas se desliza mi esperanza Por sus ojos eternesco, cuarzo oculto en la montaña Por ella yo puedo hundirme en lo más profundo de este ancho mar En las dos mares y en los abismos de esta ciudad Por su boca de aves blancas se desliza mi esperanza Por sus ojos eternesco, cuarzo oculto en la montaña Por ella Por ella yo puedo hundirme en lo más profundo de este ancho mar Enlazar en las dos mares y en los abismos de esta ciudad Por su boca de aves blancas se desliza mi esperanza Por sus ojos eternesco, cuarzo oculto en la montaña